Quédate en casa No te contagies No salgas a la calle Pero que nadie te calle Crea tu grupo Tienes los medios Puedes hablar de lejos Con el WhatsApp Te lo aconsejo Solo es cuestión De voluntad Solo cambia tus habitudes Olvida lo que haces siempre Quédate en casa Sé paciente Y si estás solo Cógete un libro Y si no lo estás Juega al jurepe Con tu familia Habla, dialoga Habla con ella Que no estés sola Sabes que pasa Un virus suelto Puedes tenerlo Muy cerca Para evitarlo Sigue el consejo Tómatelo Muy en serio Quédate en casa Solo es cuestión De voluntad Solo cambia tus habitudes Olvida lo que haces siempre Quédate en casa Sé paciente Solo es cuestión De voluntad Solo cambia tus habitudes Olvida lo que haces siempre Quédate en casa Sé paciente Quédate en casa Y sé paciente Quédate en casa Y sé paciente